Boca Juniors, este es el Chip y Candimbo hundiendo a posiciones defensivas Bueno, se metió el rope Los hinchas independientes gritan Palermo, Palermo, no se es cosa, ¿no? Sí, que aparezca, ¿no? El goleador que siempre le hace goles a Independiente Ahí está, no se es cosa, ahí está, mira, muy bien Miré, Silvella, qué experiencia en el trato de los animales Vos sos muy pibes, ¿no? Pero Independiente tenía una mascota que era un perro, un ovejero alemán En la vieja Copa Libertadores de América, por eso este estadio se llama Libertadores de América, ¿no? No recuerdo el nombre del perro Pero era un perro que salía con la remera de Independiente y todo En el equipo que salió campeón de América, no el del 84 Ah, este no lo vistieron, ¿eh? ¿Eh? Este no está identificado No, 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 allá por los 70, ¿no? Cuando estaba Pepe Santoro como arquero, por ejemplo Cuando estaba el interminable Gracias por ver el video